Ven a divertirte Tú puedes ser un verdadero científico con los juegos de química Mi Alegría Hay gran variedad de juegos de científicos Mi Alegría Con los que podrás inventar tus propias fórmulas Combinar polvos, líquidos y ¡guau! ¡Qué increíbles son los juegos de química Mi Alegría! Con tu gato Mi Alegría Aprendemos y jugamos